Pido una disculpa por la calidad del video y el audio, ya que fue grabado de manera espontánea por una alumna en un taller presencial que tuve en la Ciudad de México. Sin embargo, creo que la información es bastante valiosa. Entonces, voy a comenzar con los ojos. Cuando pinto los rojos, casi siempre me gusta pintar las partes más difíciles. Lo que creo que son los rasgos esenciales de la persona, ojos, nariz, boca y orejas. La parte de conectar esos elementos, que es la piel, bueno, no es sencillo, pero eso casi siempre lo dejo al final. Me gusta intentar sentirme cómodo con el trabajo que estoy dejando, invirtiéndole tiempo, sobre todo cuando apenas te vas a sentar a pintar. Si vas a hacerlo por dos, tres, cuatro o cinco horas, cuando tienes la mayor cantidad de tiempo, por si cometes errores o te quieres tomar tu tiempo, es al principio y no al final. Entonces, me parecería un error comenzar a pintar la frente, los cachetes, para sentirme cómodo. Y luego ya cuando se te está terminando el tiempo, que es pintar los ojos y hacerlo a la carrera, yo lo hago al revés. O sea, cuando tengo tiempo, que apenas estoy preso, que estoy comenzando, me gusta irme a lo que es los rasgos esenciales del rostro. Y ya de ahí, pues voy rellenando las áreas circundantes. Veo que ya tiene los ojos como entre café y entre verdosos, también posiblemente el verde viene por todo el follaje que hay, pero son los tonos que hay que utilizar. El tono 10, toque de negro. Voy a comenzar por las zonas más oscuras. ¿Este se ha hecho? ¿Este se ha hecho? ¿Este se ha hecho con qué? 10, 10. En este caso, son las pestañas superiores. Pero no voy a llegar a la línea hasta donde está el lagrimal, porque ahí ya son otros tonos que considero como más rojizos. Tal vez ahí, tono nuevo podría ser. ¿Este es el pincel de marca? No, este es el, viene en el set de tonos pieles, es un pincel de pelo sintético de número 0, cerdas blancas. Es un poco más rígido que el de marca. Sombra del pliegue, el párpado. Y tono 10 nuevamente con negro. La parte más oscura de el índice. Esta es como una sombra del párpado sobre el índice. Y bajamos con una línea sensible. ¿Qué recuerdan? ¿Lo que significa el término? Sí. ¿Quién me puede decir? De mayor charla. Ahí se ve, ¿no? Que está ancha y oscura en la parte de arriba y termina delgada y tenue en la parte de abajo. Porque en la parte de abajo del iris hay más luz. Y luego con el mismo color, solo marcamos como un contorno aquí abajo. Pero dejamos en esta zona que estoy apuntando con el pincel, más clarito el color. Bueno, con este mismo tono, vamos a pintar la pupila. ¿Igual es 10 con menos negro? Sí. ¿Y es más negro? Sí, es más negro. Ah, es más negro. Ahorita todo bien. Limpio mi pincel un poco. Ahora voy al tono 9. Un toque del 10. Parte de arriba del lagrimal. Esto que aquí. Y una línea por arriba de lo que ha pintado el de riesgo negro en esta zona. Y ya va cambiando el color a los tonos rojizos. Limpio mi pincel. Tono 8. Toque de 10. Voy a olvidarme de que el ojo tiene reflejos y luces. Esas las voy a pintar al final, ¿ok? Limpio mi pincel. 8. Con un toque de 7. O sea, ya estoy bajando de las sombras más oscuras. Y limpio el pincel. Toque de 10. Me faltó pintura en la parte de arriba. Que fue con el 8. Y el 8 está muy transparente y no cubrió. Entonces le estoy cargando más la mano. Ahí. Limpio mi pincel. Tono. Con el mismo pincel vamos a trabajar un poco de 9. Un toque de rojo cadmio. Y un toque de 5. Tres colores de la familia de los rojos, ¿de acuerdo? Voy a quitarle un poco lo saturado a este tono y le voy a... ¿Cuál es el complementario del rojo? Verde. Voy a usar un poco de verde cromo. Y voy a dar una línea de abajo del rojo. Ya como en el párpado inferior. Contorno. ¿Qué verde pusiste? Verde cromo. Con este mismo color. Voy a rellenar esta zona del párpado superior. Lado izquierdo. Cambio de pincel. Voy a tomar uno un poco más ancho. Lengua de gato. Este me gusta. Toque de aguarrar. Nomás para que se humedezca. Toque de líquen. Tono 5. Toque de 7. ¿Por qué el 7? ¿Quién me puede... Por... Me quita lo cargador. 5 y 7 son dos tonos de la gama de los medios. Este es rojo y verde. 5 es rojizo. 7 es verdoso. Si le quiero bajar la intensidad al rojo que tiene el 5. Busco el 7. Para que no le agregue blanco. Ni le agregue negros. Pero lo matiza el color. Entonces 5 y 7 es como una combinación muy usual. Que suelo escoger. Más 5. Más rosas. Más 7. Más verdosos. Pero entre esos dos estoy como nivelando la balanza. Con este color. Pinto. La parte del grosor del párpado inferior. Y conecto con el alabrimado. ¿Ok? Y con ese mismo color. Bajo este tono rosado. ¿Ok? Ahora. Sin limpiarlo mucho voy a agregar tono 8. O sea lo voy a oscurecer un poco. Es el primer color de la familia de las sombras. ¿Están de acuerdo? Ajá. Este color. Vamos a pintar esta sombra. ¿Ese cuál es? Es el 5, ¿no? Lo que había quedado de la mezcla del 5 y el 7. Adicionando 8. Ahora voy a tomar limpio el pincel. Tomo un poco de tono 7. Necesito un color más claro que el 8. Y que tire al verde. ¿Ese es el color de tono? 7. Limpio mi pincel. Inclusive le ayudo a limpiar con agua ras. Me gusta este pincel. Me está funcionando. Entonces lo voy a reutilizar. Y voy a hacer una mezcla de. Azul real. Azul cerúleo. Violeta. Toque de tono 10. Y esta va a ser la sombra de lo que se llama la esclerótica. La esclerótica es la parte blanca del ojo. La parte de arriba de esa zona de la esclerótica es la que debe de ser más oscura. Porque hay una sombra del párpado sobre la esfera. ¿Ese es el color de tono? 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 Azul real. Azul real. Azul rio. Violeta y 10. Violeta y 10. No he terminado, pero les parece que ese ojo ya tiene profundidad. Sí. Y nos da la idea de que hay una sombra sobre el ojo, ¿no? Ahora, a esa misma mezcla voy a agregarle más azul real y un poco de azul real claro. ¿Cuál es el color? Ah, ok. Y aquí abajo es más claro ese gris. Estoy inventando un color, no es precisamente lo que estoy viendo en la foto. La foto porque tiene muchos verdes. Pero a mí me gusta más este tono. ¿Lo ven? No sé si lo perciben como medio azulado, medio abrizado, abiletado. Violeta también. Cambio de pincel por el redondo con el que comencé. Y voy a seguir trabajando el iris. Un poco de negro y le doy fuerza a la pupila. Sí. Y a la sombra superior. Voy a suavizar. Entonces voy a hacer el primer trabajo de monteado. Y voy a elegir un pincel que todos los que compraron el CEP PRO lo tienen. Y los que no lo hay disponible individuales. Es pelo de Marta, redondo, número 5. Termina casi en punta, pero es muy suave. Entonces quiero ser muy preciso. Y con este, toques así apenas. Tocando la pintura como lo que hicieron con el abanico, pero en el ojo. Tocando la pintura como lo que hicieron con el abanico. ¡Suscríbete! limpio porque ahí esfumé una zona que es rojiza ahora voy a esfumar la zona abrizada expresión espontánea del artista, o sea tiene tu impronta, así como, tiene tu sello entonces, que se vea que es una pintura, pero que tiene como tu mano tu mano que es como tu estilo que no te estás preocupando por replicar minuciosamente una foto, sino estás reinterpretando esa foto, y tú dando una expresión distinta, entonces hay cosas que las pueden dejar más desenfocadas de lo que están menos inconclusas, más como de primera intención ahí en un trazo pero tiene más expresividad eso, que el que intentó replicar píxel por píxel la foto, no sé si me explico ¿va? entonces desenfoque ya desenfoque limpio pincel redondo de pelo de Marta ¿por qué no continúo con el que estaba pintando que era redondo? mismo tamaño, pero de pelo de cerdo porque es un poco más rígido bueno, es sintético y lo que quiero es ya está mi primer capa de mantequilla ahora voy a untar una segunda capa de mantequilla y no quiero que la de abajo se remueva porque ya la suavicé y ya la metí trabajo entonces uso un pincel muy suave pero fino para que me deje la pincelada por encima sin removerlo de abajo tono 7 azul real y toque de tono 3 el 3 es hijo del 7 ¿se acuerdan? vamos a dar unas líneas de luz en el índice 7 azul real y 3 azul a sí ¿se ve en la cámara? sí tono 3 y si la línea fue de un centímetro 3 milímetros al centro voy a poner una luz y ahí conservo la parte de arriba que no toqué que es la sombra del ojo aquí hay un reflejo blanco en el ojo ella estaba en el exterior no es un reflejo de una ventana es un reflejo del cielo ¿de qué color es el cielo? sería un error ponerle un rojo para intentar hacer una variante ahí de color en el reflejo entonces si está reflejando el cielo a lo mejor aquí no se nota tanto pero eso ya es algo que yo como pintor le voy a dar ese toque ¿qué hay otro? azul real claro solamente tono 1 toque de 2 y toque de 3 tono 1 poca pintura un poco más de tono 1 ¿nunca usé blanco? ¿se fijaron? no ¿vean cómo agarró los mulleros? no ahora tono 2 ¿quién es el papá del 2? el 5 el 5 y yo usé 5 para pintar la línea del párpado inferior ¿se acuerdan? entonces a esa línea le voy a dar una luz ¿cuál es el hijo del 5? que es de la familia de los rojos el 2 que es dentro del grupo de la luz pero es pariente del que tiene rojo ¿va? si es una especie de aplicación así muy como de niños pero se entiende ya la lógica ¿no? ¿por qué no le pusiste 3? ¿por qué no le pusiste 1? porque quiero ir gradualmente pasando de un color a otro y con este voy a dar dos puntos para marcar el brillo lo húmedo acuoso de el lagrimal lo húmedo lo húmedo lo húmedo Gracias por acompañarme en este video. En la descripción dejo un link a mi tienda en línea, en mi sitio web, donde pueden encontrar todos los materiales de arte que tengo disponibles con envío internacional, sets de pinceles básicos, set pro, estuches de colores tonos piel con un contenido de 20 ml o de 40 ml, brazos para las tabletas, paletas de acrílico de color gris, caballetes, etc. Todo lo que vendo está disponible en mi tienda. Nos vemos para la próxima.